Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Tía TV, yo soy la Bonchi y hoy les traigo una nueva idea de San Valentín. Durante las últimas cinco semanas hemos visto muchas ideas súper fáciles y económicas para regalar este San Valentín. Pero hoy les traigo otra idea que no sólo va a servir para sorprender a nuestra persona especial, sino que nos va a permitir decorar un riconcito mágico en nuestra casa o en la casa de la persona que le vamos a dar el regalo. Pero antes de comenzar no olvides de suscribirte al canal de Tía TV, activar la campanita. Ahora sí, empecemos. Y para nuestros cuadritos de amor vamos a necesitar lienzo para pintura, pintura, escarcha, goma, silicona, palomitas de maíz, florecitas, pincel, lápiz y un molde de corazón. Yo voy a hacer tres cuadritos de amor. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro corazón y le vamos a remarcar para que ya quede la forma del corazón en nuestro lienzo. Como pueden ver, yo ya tengo dibujados todos los corazones en cada lienzo. Ahora vamos a ir decorándolos. Para nuestro primer cuadrito de amor vamos a utilizar las palomitas. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra pintura. Ustedes pueden pintarte el color que deseen. Yo elegí este rosadito que me parece muy lindo. Y vamos a ir pintando palomita por palomita. Una vez que tenemos pintadas todas nuestras palomitas, ya las vamos a pegar en nuestro lienzo. Y ya, nuestro primer cuadrito de amor ya está listo. Ahora vamos con el otro cuadrito de amor. Para nuestro siguiente cuadrito de amor vamos a utilizar la escarcha, el pincel y la goma. Lo que vamos a hacer es ponerle goma a todo el filo de nuestro corazón y dentro de él. También pueden utilizar el dedo en caso de que no tengan pincel, no se preocupen. Después lo que vamos a hacer es ponerle la escarcha sobre todo el corazón. Ahí rieguenle nomás, sin miedo. Vamos a esperar un rato y luego vamos a sacar los excesos. Si les pasa como a mí que se les quedan unos huequitos vacíos, no se preocupen. Le ponen un poquito más de goma y lo vuelven a rellenar. Y listo, tenemos nuestro segundo cuadrito de amor. Para finalizar lo que hacemos es quitarle la escarcha que queda en los laterales. Ahora vamos con la tercera idea. Y para nuestro último cuadrito de amor vamos a necesitar florcitas. Ustedes pueden utilizar florcitas de cualquier color, estas yo las saqué de mi jardín. Y lo que hacemos es pegarlas por todo el filo del corazón, así como hicimos con las palomitas de maíz. Y ya tenemos nuestro último cuadrito de amor. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta serie de videos por San Valentín les haya ayudado un montón para saber qué regalar este fin de semana. Les mando un besito y nos vemos en un próximo video. Bye.